Es un sindicato corrupto, es el tejer de Luis Antírez. Ya estamos transmitiendo, pero se oye, a ver, muy buenos días, ya estamos transmitiendo en Facebook. Estamos aquí llegando a, ¿saben en dónde estoy ahora? Adivinen. ¿Quién adivina dónde estoy? En Baja Verapaz. Y vinimos acá porque el nuevo director, el que acaba de nombrar el presidente de la República, un nuevo director al área de salud, no lo dejan tomar posesión. Llegaron a mi oficina a buscarme los líderes de la Alcaldía Indígena de Rabinal, porque también dicen que cerraron un centro de salud, un CAP, allá en Rabinal. Y necesitan que, pues, mi presencia para que los apoye, no solamente en mi trabajo de fiscalización, sino de intermediación. Acabo de llegar, estamos aquí recibiendo apoyo de la Policía Nacional, por si acaso se pone un poco agresiva la situación. Hay un grupo, que es un grupo muy fuerte, que están enraizados allí, manejando el área de salud desde hace muchos años. Muchos años. ¿Ustedes son trabajadores del área de salud? De un CAP, a ver, cuéntenme, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Alida Teniz, soy del distrito de salud de Purulá, Baja Verapaz, quien trabajó en un área, trabajaba en el área de CAP, por corrupción de este sindicato de salud, al igual que el doctor Nery Cabrera, que se ha dejado influenciar y ser títere de ellos. Algunos hicieron movimiento de personal, algunos fueron destituidos, fueron retirados de su cargo, fueron madres solteras, padres de familia, incluso hay personas de la tercera edad que fueron destituidas por este sindicato. No podemos decir del doctor, porque quienes mandaban el área de salud y quienes siguen tomando el área de salud son el sindicato, como les decimos, Los Rojos. Ah, o sea, es un sindicato. Ajá. Miren, aquí había un director, que es el doctor Nery Ronaldo Cabrera García. Exactamente. Él, este, también me indican que tenía contratados a tres sobrinos políticos aquí en el área. No solo son tres sobrinos políticos, son varias personas que están laburando a fines del sindicato, a fines del doctor. Y el director, el nuevo director, no lo dejan tomar posesión de sus oficinas. No. Ya vendrá en camino. Ya está. Ya está. Alcandilla indígena. Ah, vamos a saludar. Si gustan, nos traen alguien más que quiera presentarse. Les voy a contar cuánto dinero, cuánto dinero tiene. Usted también tiene un caso que le pasó de despido. Sí. A ver, nos lo quiere compartir. Sí. Su nombre. Mi nombre es Ivonne Avendaño. Y vieran de que yo era dirigente sindical y a mí me despidieron. No les importó. ¿Y qué cargo ocupaba usted acá? Yo soy enfermera prevencional. Vamos caminando, ya vienen los... Iba a las comunidades más lejanas de Puruna, Baja de la Paz. Y la despidieron. ¿Y por qué razón la despidieron? No me dieron razón alguna, pero solo porque pertenecía a otro sindicato. O sea, no al de... Ah, ok. ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí estamos con... Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Soy la diputada Beli Morataya. Aquí estoy atendiendo la invitación que me hicieron la Alcaldía Indígena de Rabinal. ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Pues ya llegué aquí en atención a la solicitud que usted me fue a hacer. Gracias. Llegó el alcalde Miguel Ángel Manuel Alvarado con el vicealcalde Jorge Rosaldo González. Llegaron a mi oficina. Como ustedes recordarán, fue el día martes y me fueron a llevar este oficio. En el oficio que les quiero compartir para que la población sepa por qué estoy llegando. Vamos. Ya están llegando aquí los del sindicato. Hay un sindicato que no quieren que yo entre. Me vienen a echar. No quieren que uno entre al área de salud, tampoco el director. El director ya será que viene para acá, ¿saben dónde está el nuevo director? Aquí está el nuevo sindicato. El sindicato que no quieren que entre el director. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días. Soy la diputada de Beli Morataya. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo soy la diputada de Beli Morataya. Vine en atención a la solicitud que me llegó de la alcaldía indígena de Rabinalba, acá de Baja Verapaz, porque tengo entendido que ustedes se resisten a que el nuevo director que fue nombrado por el actual presidente de la república asuma su cargo. No entiendo por qué no quieren que asuma el cargo el nuevo director que fue nombrado. Aquí está el acuerdo de él, la prepotente de primera, señor. Pero ni siquiera ha asumido el cargo. Porque vino, nos vino a maltratar acá a los compañeros. Bueno, pero yo creo que... Y aquí nadie se va a dejar. Está bien, pero... 50 denuncias, acompañados, señor. Y aquí no se va a permitir que los compañeros... ¡No, no, no! Las autoridades son de los que mandan. ¡Ustedes se mandan aquí! ¡El pueblo! ¡El hurista! ¡Mama la palabra! Yo vine en la intervención de intermediación. ¡Mama la palabra! ¡Es un prepotente! Pero solamente para no gritarnos, porque yo no vengo a gritarle a nadie. Simplemente no nos gritemos, porque lo que venimos... Yo vengo a discusiones de intermedia. Me encantaría que me dejaran pasar. Esta es una institución pública. ¡Esta es una institución pública! ¡Claro que es una institución pública! Pero usted está apoyando a un director... Solamente vengo y... ¡Los compañeras, no me vayan a pasar! ¡Es ilegal! ¡No me vayan a golpear! Necesitamos pasar. Yo solo vengo en mi trabajo de intermediación. ¡No me vayan a golpear! ¡No me golpeen! ¡No me golpeen! ¡No me golpeen! ¡Déjenme pasar! ¡Vengo en mi función de intermediación! ¡La ley me faculta para entrar a todas las instituciones públicas! ¡Que vayan a los diputados! ¡No me 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 diputados! ¡Yo soy de lista nacional! ¡Se está agrediendo, señorita! ¡No me diputados! ¡No me diputados! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Porque tengo derecho a entrar a las instituciones! ¡Está golpeando! ¡Usted no me deja pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Vengo con las manos arriba! ¡No me voy a golpear a nadie! ¡Déjenme pasar! ¡Soy diputada! ¡Puedo entrar! ¡No me va a entrar! ¡Puedo entrar! ¡No me va a entrar! ¡No me va a entrar! pero si no lo llaman a la puerta no vienen la dictada que quería entrar a fiscalizar la sacó por la fuerza la agredieron no 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 y 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 ¡Fuera! 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 ¡Pregúntale, diputado Boracena! ¡Pregúntale, pueblo, subandante o político! ¡Es un ofensivo lo que está conmigo en el caso! Señorita de su pueblo unido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Vaya su departamento! ¡Vaya su departamento, señora! ¡Vaya su departamento, señora! ¡Vaya su departamento, señora! ¡Vaya su departamento, señora! ¡Y ay! ¡M夜 a tu departamento, señora! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No vengas, no vengas! ¡No vengas, no vengas! ¡Los vengas, pátanos! ¡Cantos y cuánto dinero maneja en esta ciudad! ¡No vengas, pátanos! ¡No vengas, no vengas! ¡No vengas, si no vengas! ¡No vengas, no vengas! ¡Eso es el rostro de la corrupción! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!